¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están las pibas? Bienvenidos a todos. Amigos, hoy tenemos temón, hoy tenemos temón. Va a ver, no sé por qué no lo escuché, pero ya saben que yo cuando me voy de viaje hago reacciones viejas y la última vez que lo hice, reaccioné a Zoe, a Luis Miguel, a Juan Gabriel, a un montón de artistas y me recopó decir, bueno, che, voy a reaccionar de nuevo a un temita de cada uno. Ya reaccioné a Zoe, no sé cómo lo voy a subir en orden, pero hoy tocó Juan Gabriel y voy a escuchar Abráceme Muy Fuerte, ¿ok? En vivo desde Bellas Artes, México 2013, hace un tiempito ya, hace 8 años. Recuerden que si quieren que se acercar... Recuerden que si quieren que siga reaccionando a Juan Gabriel, es cuestión de likear este video, de comentarlo con algún temita que no puede faltar en este canal, lo que les gustaría que yo escuche y que suba, por supuesto. Ayudan mucho, de hecho, con los likes, con los comentarios, como vengo diciendo muchas veces, vengo para atrás, gente, vengo absolutamente para atrás con las visitas, no sé por qué, pero medio que estamos ya doban, así que si son suscriptor es frecuente, cada vez que entres a YouTube, vení al canal de YouTube, entrá, porque seguramente los videos no te estén apareciendo en el inicio. Algunos sí, algunos no, ¿ok? Pero bueno, sin más vueltas, vamos con Juan Gabriel, Abráceme Muy Fuerte. ¡Uy, no! Vamos a disfrutar un montón. Es como lo que hizo hace muchos años, pero con mucha calidad, él siendo más grande, con toda la banda ahí, se ve todo. Amigo, vamos a ver, aparte, ojo, nunca lo escuché, esto es lo más cercano, ¿ok? Que lo voy a escuchar, 2013. Porque yo lo reaccioné y ese video creo que era muy viejo. Un poquito de agua, me parece un tipazo, ¿eh? México representa fuerte, me encanta. Esto fue un concierto exclusivamente de él, ¿no? O fue para algún evento. A ver. A muchachos no se componen. ¿Qué dijo? A ver. Componen. Es que no sé qué le gritó antes. A muchachos no se componen. A muchachos no se le... Ah, ok, creo que entiendo. ¿Cuántas corvo es cuando yo digo? ¿Cómo lo quieren, boludo? ¿Cómo lo quieren, boludo? ¿Qué lindo? Que valió la pena todo, todo lo que... No tiene nada de efecto esa voz. Nada, no tiene nada. El micrófono está... No sé sueño aún. Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo. Este amor que siento es porque tú lo has merecido. Se pone la letra. Qué piola. Uy, uy, uy. ¿Cómo transmite, amigo? ¿Cómo transmite? Estoy interesado en la banda, amigo. Pásame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Gente, hay otra versión de este tema, me imagino, ¿no? Hay otra versión. A ver si estuviera por llorar, ¿no? Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mí. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Ok. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre. Ahora se va toda la carajo, se va toda la carajo, se va toda la carajo. Se están preparando los músicos. Se viene, se viene. Vamos a deleitarnos, loco. A ver, se pudre. Nunca voy a entender cómo eso pasa, boludo. Yo aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo. Qué caro. Está bueno. Grinados. Cada estrella que aparezca, amor, es un... Te quiero. Abrázame que el tiempo hiere. El cielo es téril. La letra está dura. Nadie quiere, por eso te digo yo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que... Ojitos llorosos. Ojitos llorosos de emoción. La gente que le gusta la música, lo entenderá. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. ¡Guau! Y entran a Mariachi, lo vi, lo vi. Abrázame muy fuerte, amor, todo lo que... ¿Dónde tiene el micrófono, amigo? Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo encontraré. Abrázame que el tiempo pasa y el cielo se reviene. ¡Guau! ¡Guau! Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo encontraré. Abrázame que Dios te jodan, pero el miedo a ninguno. Abrázame que Dios te jodan, pero el miedo a ninguno. Abrázame que Dios te jodan, pero el miedo a ninguno. Amigo, ahí debe estar todo el estudio, absolutamente todos cantando todos. O encima te pone la letra. Abrázame que el tiempo pasa y el miedo a perdonar. A ellos trago ser mi gente como cualquier persona. Abrázame que el tiempo está y el miedo a ninguno. ¡Guau, amigo! Abrázame muy fuerte, amor. Parado, gente. Mil disculpas. Mil disculpas. Moquito. ¿Qué? Me siento que me estoy perdiendo. Este tema debe tener un trasfondo sentimental, hermoso, el cual no me doy cuenta. Es para su amor, para él mismo, para la gente. Es un aniversario. Hay muchas cosas que creo que no estoy entendiendo. Me gustan y me ponen en contexto. Pido perdón por no entenderlas, pero bueno, quiero que sepan entender, ¿no? Está recibiendo el amor de la gente. Está recibiendo el amor de la gente. Está recibiendo el amor de la gente, un poquito. Qué artista, hermano. Qué artista de la Zampu. Párense y aplausos, guacho. ¡Guau! Bueno, gente, esa fue la reacción de Juan Gabriel. Abrázame muy fuerte, emocionante, hermoso, increíble. Una reacción distinta. Siendo que estas reacciones siempre son distintas. Por eso me gusta hacerlas. Recuerden que si quieren que siga la reacción de Juan Gabriel, es cuestión de que revienten el botón de me gusta. Y de que me lo hagan saber en los comentarios, gente. Seguir reaccionando. Y, obviamente, que me dejen también los temas que quieren que siga. Si quieren saber qué temas tengo, ponen chungas. Juan Gabriel les va a aparecer. Creo que voy cuatro reacciones de él a algo así. O tres, no sé. No hay mucho. Pero bueno, me encantó. Qué pedazo de artista. Qué lindo ser mexicano. Y ver un artista que represente a tu país así. La realidad me encanta y me pone muy feliz, la verdad. Me enorgullece, ¿no? Ya saben que yo tengo un cariño muy abuso con México. Pero bueno, gente. Nada. Recuerden que tienen mi correo de trabajo por publicidad acá abajo. O sea, una marca, un artista o lo que sea. Que tenés mi Twitch, que estoy todos los días a las cuatro de la tarde en stream. Voy a estar avisando en Instagram. Si voy a estar prendiendo o no voy a estar prendiendo. Los jueves musicales en Twitch, que queremos hacer las nueve de la noche, reaccionando a música y hablando de música y viendo entrevistas. Se complica un poco por esto de las vacaciones. Vacaciones, gente. Me voy a las fiestas. Me voy a llevar todo mi equipo igual para seguir trabajando. Pero como es un pueblo, capaz que no tengo internet, capaz que tengo algún problema. Y bueno, por eso, por las dudas, le dejó un montón de contenido pregrabado. Si ya me ministran, que ahí se entran de todo. De todo mi día a día, básicamente. Tienen mi otro canal en YouTube, Chunkano. El cual va a estar apareciendo al final del video, seguramente. Por si quieren ir a suscribirse o a verlo y así. Pero bueno, gracias por este video. Espero tener una hermosa Navidad. Un hermoso comienzo de año. Un hermoso 23. Gracias por acompañarme y hacerme tan feliz. Por darme de comer, literalmente. Espero que este 2024 la rompamos. No dudo que voy a dar todo para romperla. Gracias por acompañarme. De verdad, estoy muy contento y muy agradecido. Y nada. Nos estamos viendo mañana o en un rato.